Pobladoras de Panteló, a quienes le secuestraron a sus familiares hace dos años, le pidieron al gobierno federal la entrada permanente del ejército y que desarmen a los grupos que tienen tomado al municipio. Que haya paz, adelante. Que desarmen esos pueblos. Que el gobierno vaya y militarice Panteló. Militarizando Panteló va a haber paz. Vamos a saber de nuestra familia. Mientras no metan las manos el gobierno, no interesa, jamás va a haber paz. Si quieren paz, que desarmen esos grupos armados y va a haber paz en el pueblo. En Panteló ha habido conflicto desde que grupos criminales operaban en la zona y por ello el machete se levantó en armas para desterrarlos. Sin embargo, a la autodefensa ahora la señalan de cometer abusos. Ahora surgió un grupo armado liderado por José Herrera para intentar eliminarlos. En medio está la población, en tanto que los grupos lanzan videos luciendo armas de grueso calibre. ¿Por qué no queremos más? Ahora sí que más guerra ni más muerte. Porque el pueblo era pacífico. Vivíamos en paz. Paz para Panteló es la exigencia y de manera específica, estas mujeres le pidieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador la aparición con vida de sus familiares que fueron secuestrados el 27 de julio de 2021. Queremos saber qué fue de nuestra familia, el paradero, dónde los tienen, este grupo machete, que diga dónde están. Sí, pero lo que más queremos es saber de nuestros familiares. No van a tener paz mientras no entreguen a nuestra familia. Lo único que nosotros peleamos y exigimos es saber del paradero de nuestra familia. Porque el gobierno se ha hecho omiso de la situación. Llevamos dos años peleando por 21 vidas y no se ha tocado el corazón para darnos la cara y poder hacer algo. Nosotros solo pedimos que nos digan a nuestra familia, queremos ver a nuestra familia, tengo que ser dos años que no lo vemos. Yo llevo a un hijo, era inocente, yo quiero saber ya de él, por favor. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias! ¡Gracias!